Si te pones a buscar en YouTube puedes encontrar cientos de vídeos sobre el aceite de romero y el aceite de menta afirmando que estos compuestos ayudan a recuperar el pelo. Estos vídeos suelen ser en formato de historias anecdóticas y de cómo usar estos aceites para obtener sus increíbles beneficios. Si estás aquí es porque quieres saber si realmente el aceite de romero y el aceite de menta pueden ayudarte a frenar la caída del cabello y recuperar el pelo. Y si pueden ser una alternativa natural a minoxidil, el crecepelos más usado del mundo. Y no solamente vamos a ver la respuesta a estas dos cuestiones. Al final del vídeo te voy a hablar sobre otro aceite diferente que podría ser realmente interesante para hacer crecer el pelo. Lo primero que tienes que saber es que la alopecia androgenética es la alopecia más común de todas. El 95% de todas las alopecias son alopecia androgenética. Este tipo de alopecia afecta aproximadamente al 50% de los hombres cuando llegan a los 50 años y al 50% de las mujeres cuando llegan a los 60 años. Por este motivo, este vídeo y la mayoría de los vídeos donde trato este tema se centran en alopecia androgenética. Este tipo de alopecia está causada principalmente por dos factores. Primero, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Y segundo, la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Esto quiere decir que si no tienes DHT en tu cuero cabelludo y si tus folículos no son sensibles a la DHT, no puedes tener alopecia androgenética. En este sentido, la primera línea de tratamiento para la alopecia androgenética es finasteride y dutasteride. Fármacos que disminuyen de forma efectiva la cantidad de DHT que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Estos tratamientos se suelen combinar con minoxidil tópico que es sin duda el fármaco crecepelos más potente que existe y el más estudiado por la ciencia. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es si podemos conseguir efectos similares con el uso del aceite de menta y el aceite de romero para no tener que usar finasteride y minoxidil. Veamos qué dice la ciencia al respecto. Un estudio de 2015 analizó a 100 pacientes con alopecia androgenética, de los cuales 50 usaron aceite de romero y 50 usaron minoxidil tópico. Es importante destacar que se utilizó un aceite estandarizado de romero que tenía un mínimo de 3,7 miligramos de 1,8 cinoeolo eucaliptol por mililitro. Los pacientes se aplicaron un mililitro de aceite de romero o minoxidil cada 12 horas. Tras 3 meses y 6 meses de tratamiento, no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto al recuento del cabello. Por otro lado, en cuanto a efectos secundarios como pelo seco, pelo graso y caspa, tampoco hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Y por último, el grupo de minoxidil experimentó un mayor número de casos de picazón en el cuero cabelludo. Además, un estudio de 2010 sugiere que el aceite de romero podría ser efectivo haciendo quezar el pelo en pacientes con alopecia areata. Tras ver estos resultados, uno podría pensar que, en efecto, el aceite de romero es más interesante que minoxidil, puesto que tiene la misma eficacia y menor caso de pacientes con picazón en el cuero cabelludo. Al final, todos esos canales que decían que el aceite de romero era mejor que minoxidil iban a tener razón. No tan rápido. Primero, ninguno de estos estudios fueron ensayos autorizados controlados de doble ciego con placebo. Segundo, la muestra de estos estudios fue muy pequeña. En particular, la del estudio de 2015 fue de solo 100 personas. Y tercero, aunque estos resultados pudieran replicarse en futuros estudios de rigor, realizar estos estudios no tendría ningún sentido. Pero, ¿qué diablos estoy diciendo? Muy sencillo. El estudio de 2015 analizó la eficacia del aceite de romero contra minoxidil al 2%, algo que no tiene sentido, puesto que sabemos que minoxidil al 5% es significativamente más efectivo que minoxidil al 2%. La mayoría de la gente que usa minoxidil para tratar la alopecia usa la formulación al 5%. Es cierto que existe cierto debate dentro de la comunidad científica sobre si concentraciones más altas del 5% son más efectivas. Pero lo que sabemos con certeza es que la formulación al 5% es más efectiva que la formulación al 2%. Por tanto, en caso de hacer futuros estudios al respecto, solo tendría sentido comparar la eficacia del aceite de romero contra minoxidil al 5%, y por lo que los resultados del estudio de 2015 sugieren lo más seguro es que sea mucho menos efectivo, dado que su eficacia es equiparable a minoxidil al 2%. Si has visto algún otro vídeo sobre el aceite de romero, apuesto a que se les olvidó mencionar este dato, ¿verdad? De momento la cosa no pinta demasiado bien, pero créeme que al final va a mejorar. ¿Y qué pasa con el aceite de menta? Es posible que hayas escuchado que este aceite ha demostrado ser más efectivo que minoxidil haciendo crecer el pelo. Es más, es posible que hayas visto estos gráficos donde parece que en efecto el aceite de menta es más efectivo, aumentando tanto el grosor como el número de pelos terminales de los pacientes. Si has escuchado esto, debes saber que estos gráficos son reales, y en efecto muestran que en un estudio de 2014 el aceite de menta logró una eficacia ligeramente mayor a minoxidil, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo que la gente se olvida mencionar es que, de nuevo, en este estudio se analizó la eficacia de minoxidil al 3% y no al 5%, y que para más inri, el estudio se realizó en 20 ratones y no en humanos. Debes saber que dentro de la jerarquía de la evidencia científica, los estudios realizados en animales se encuentran solo por encima de los informes de casos, las opiniones de expertos, las anécdotas y los manuscritos. De nuevo, necesitaríamos estudios de rigor al respecto que analicen la eficacia del aceite de menta contra el minoxidil al 5% en humanos para saber si realmente este aceite podría tener una eficacia similar a minoxidil o siquiera si tendría sentido su uso en pacientes con alopecia. La creencia popular es que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo porque es un vasodilatador, y puesto que el aceite de romero y el aceite de menta son vasodilatadores, la conclusión a la que llegan algunos supuestos expertos es que estos aceites también pueden ser efectivos haciendo crecer el pelo. En realidad, esto es simple y llanamente mentira. Aparte de minoxidil, ningún otro medicamento vasodilatador hace crecer el pelo. La realidad es que a día de hoy no sabemos con exactitud por qué minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo, aunque hace poco expliqué la teoría más probable por la que minoxidil es efectivo. Si quieres saber más al respecto, te dejaré la explicación en el comentario fijado de este vídeo. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Entonces, ¿pueden estos aceites disminuir la cantidad de DHT a nivel del cuero cabelludo como lo hacen finasteride o dutasteride? No, por lo menos no existe ninguna evidencia que sugiera esto. Es más, no existe ningún medicamento testado en humanos que sea más efectivo que finasteride y dutasteride disminuyendo los niveles de DHT en el cuero cabelludo. Además, si alguno de estos aceites realmente tiene algún efecto bloqueador de los niveles de DHT, seguramente sería en formato oral y no en formato tópico. Pero no todo son malas noticias. Existe un aceite que realmente podría bloquear la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y de esta forma disminuir los niveles de DHT en tu cuero cabelludo. Un estudio de 2009 sugiere que 320mg diarios de aceite de semilla de calabaza puede ser un tratamiento eficaz en pacientes con hiperplasia prostática benigna, otra afección causada por la DHT. Estos resultados refuerzan los resultados de otro estudio autorizado controlado con placebo de 1990, donde un preparado a base de semillas de calabaza y sopalmeto mejoró los síntomas de 53 pacientes con hiperplasia prostática benigna. Como sugiere este estudio, es posible que la eficacia del aceite de calabaza se deba a los fitoesteroles, compuestos que sabemos que pueden inhibir la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, la enzima encargada de transformar la testosterona en DHT. Ahora bien, ¿tenemos algún estudio que haya analizado la eficacia del aceite de semillas de calabaza en pacientes con alopecia androgenética? Pues sí, un estudio alatrizado controlado de doble ciego de 2014 analizó la eficacia de 400mg de aceite de semilla de calabaza haciendo crecer el pelo. Este estudio analizó a 76 hombres con alopecia androgenética durante 24 semanas. En este estudio, los pacientes que usaron el aceite de semilla de calabaza aumentaron el recuento del cabello en un 40% frente a un 10% en el grupo del placebo. Además, la evaluación del investigador, las evaluaciones fotográficas y las auto-evaluaciones de los pacientes mostraron diferencias significativas a favor del grupo que usó el aceite de semilla de calabaza. Por desgracia, este estudio no emitió los niveles de DHT de los pacientes, pero es posible que los sujetos que usaron el aceite de semilla de calabaza experimentaran una reducción de estos niveles y este fuera uno de los motivos por los que el aceite de calabaza fue efectivo haciendo crecer el pelo. De nuevo, necesitamos más evidencia de rigor al respecto. Ahora bien, si quieres saber qué dice la ciencia al respecto del tratamiento natural más estudiado para tratar la alopecia androgenética y que pudiera disminuir de forma efectiva los niveles de DHT en tu cuero cabelludo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. Chau!